Buenas noches, qué gusto saludarles desde el Congreso Nacional. El diputado Manuel Rodríguez nos da a conocer las interioridades de esta reunión que se estuvieron en la bancada del Partido de Libertad y Refundación para ver cómo será este tema de estos proyectos. ¿De cuánto dinero estamos hablando para la dupla de diputados? Bueno, son para la dupla 13 millones, 6 millones y medio para cada uno. Y es para todos, para los 128 propietarios y los 128 duplentes. Son 900 millones que aprobaron el presupuesto. Así que si el Partido Nacional dice, ay, qué nuevo proyecto hay, y sale llorando, manchado, ay, yo no tengo, ay, yo no tengo. ¿Por qué no quieren trabajar? Yo estoy haciendo una calle con una subvención de los 300 mil, la nueva suya, voy por la mitad. Mire, aquí en esta cuestión llegó FIS, llegó ESIP, llegó CEDISO. Yo lo voy a hacer con la alcaldía. Me preguntaré por qué. Porque creo que la alcaldía puede resultar más rápido. Porque aquí necesita ejecución de proyectos rápidos. Son 900 millones de lempiras que el Congreso lo va a transferir a estas tres secretarías que usted mencionó, y ustedes van a presentar los proyectos a estas secretarías para que les den el billete, o no tocarán dinero los diputados. No, los diputados no van a tocar dinero, vamos a ser los gestores. Vea, digamos, lo de ese dinero yo voy a priorizar proyectos en la nueva subida para alcalde. Usted va a decidir los 6 millones y medio que le corresponden a usted como su dupla, ¿en qué proyecto los invertirá? Es correcto. Digamos, estoy haciendo una calle en la 17 de septiembre, ahí necesita alcantarillado. Entonces yo voy a ejecutar el proyecto, estoy ahorita en plática con Jorge Aldana. ¿Por qué no lo quiero hacer con SID? Porque no va a cumplir. ¿Por qué no lo quiero hacer yo con CEDISOL? No va a cumplir. ¿Por qué no lo voy a hacer yo con FIS? Porque no va a cumplir. ¿Por qué no confía usted en los mismos secretarios de Estado de su partido? ¿Sabe por qué? Porque es mucha la demanda para el pueblo. Ellos no van a poder cumplir. Entonces yo estoy confiando y estoy en pláticas con Jorge Aldana para llevar estos proyectos. Yo voy a ser el veedor. Vamos a nombrar un fiscal también y unos veedores de patrónato de la nueva subida. Diputado, estos fondos, el Partido Nacional, dicen que es el disfraz del fondo departamental. No, ese código departamental va a ser abolido. Dinero que ya está ahí, o sea, el Partido Nacional sigue y no hace nada, pues será el pueblo. Pero el dinero está. Si no se roba el dinero, ajusta. Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez. Esta reunión que usted ha visto en las imágenes que ha sostenido hoy la bancada del Partido Libertad y Refundación para dar a conocer cómo será la ejecución. Son 900 millones de lempiras que cuando se aprobó el presupuesto se criticó por parte de diferentes sectores, que era el fondo departamental disfrazado de fondo social. El fondo social comienza a ejecutarse y usted ya lo ha escuchado de boca de los diputados. Junto Alejandro Fiayos, buenas noches. Junto Alejandro Fiayos, buenas noches. Junto Alejandro Fiayos, buenas noches.